En Buenos Días Canarias seguimos conociendo la tarea que se han marcado los representantes políticos en el Parlamento de Canarias en este último tramo de legislatura. Hoy turno para Vivina Espino, diputada del Grupo Mixto. Señora Espino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, arranca la actividad parlamentaria en este tramo final de la legislatura. Además es un contexto actual muy complicado, señora Espino, que vendrá a marcar las políticas de los grupos parlamentarios. Así es, por eso la primera iniciativa que he presentado, que he propuesto al gobierno de Canarias, ya se lo pedí en el mes de julio antes del parón por las vacaciones, es ayudar a las familias canarias precisamente en la vuelta al cole. Los gastos se han incrementado hasta en 100 euros por hijo, por eso yo proponía al gobierno de Canarias que pusiera en marcha una tarjeta monedero de 100 euros por hijo para repartir en los colegios de Canarias para la compra del material escolar, de los libros, del uniforme. Y una segunda medida, esa con carácter inmediato, pero otra segunda medida ya de cara a la preparación de los presupuestos de este año, que el gobierno está en ello ahora, que es incrementar las deducciones fiscales existentes también para el gasto escolar, para que las familias puedan ahora guardar todas esas facturas y la próxima declaración de la renta puedan recibir una parte de ese dinero que han gastado en forma de ayuda. Además, pues son deducciones fiscales que apenas le cuestan nada al gobierno de Canarias. Las deducciones actuales son de 5 millones de euros y duplicarla solo significaría 10 millones de euros para el área público. Yo creo que un gobierno de Canarias que presume de tener tanto dinero que va a incrementar el presupuesto en 1.000 millones de euros el año que viene, lo que pueden suponer 10 millones de euros es poco para un gobierno tan rico y es mucho para las familias canarias que están afrontando todos estos gastos, todos estos costes en la vuelta al cole y que necesitan una ayuda y apoyo del gobierno y es lo que yo estoy proponiendo. Hablamos además de los últimos presupuestos de esta legislatura. ¿Qué valoración hace y sobre todo al margen de lo que usted ha comentado, señora Espino, en qué debería esforzarse el próximo presupuesto para la comunidad autónoma? Pues en ser un presupuesto que realmente llegue a la gente, que llegue a las familias y en las que no se siga recaudando de más. Yo creo que se tiene que hacer una bajada de impuestos puntual para hacer frente a esta coyuntura tan difícil que están viviendo los canarios, pero lo que no puede ser es que siga ocurriendo lo que pasa ahora, que en lo que llevamos de año, para que se hagan una idea, el gobierno de Canarias en los impuestos que le son propios ha recaudado un 50% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto es una recaudación totalmente disparatada que se está haciendo a costa del sufrimiento de los canarios que no llegan a fin de mes, que no son capaces de llenar la nevera, la despensa, de poder comprarse unas gafas, unos zapatos, de poder pagar los medicamentos. No se puede seguir recaudando de esta manera disparatada, totalmente con una falta de sensibilidad absoluta con respecto a la situación que están viviendo las familias, los autónomos y las pequeñas empresas. Y por tanto, yo creo que lo que se tiene que plasmar en este presupuesto que está elaborando el gobierno es una bajada de impuestos de forma puntual para hacer frente a esta difícil situación. También ha sido muy crítica con la gestión de la ley de dependencia. Bueno, es que la verdad es que a mí me causa estupor, me indigna que representantes públicos salgan en los medios de comunicación a ponerse medallas, a hablar de éxito en la gestión, cuando los datos, lo que nos dicen, y las familias que están en esa situación y las cuidadoras de las personas dependientes, los que nos dicen es que la gestión está siendo muy mala. De hecho, están muriendo 20 personas al día en Canarias. De enero al 31 de julio han muerto 20 personas al día en Canarias esperando a una respuesta a su solicitud de prestación de servicios o de ayuda a la dependencia. Yo creo que el gobierno de Canarias, en todo caso, lo que debería salir a pedir disculpas a estas familias a las que no se les ha respondido a tiempo y también disculpas a aquellas familias a las que ahora se les da una ayuda de miseria para sacarlas del sistema, pero que realmente no se les da una plaza residencial, realmente no se les da una prestación de un servicio, una ayuda a domicilio, que es lo que necesitan, y ayuda digna, porque no se puede pretender que una persona por 300 euros no trabaje, sino que únicamente se dedique sin ninguna ayuda a cuidar a un familiar dependiente. Las propias personas cuidadoras están denunciando que este sistema de repartir estas ayudas de miseria realmente es una estafa. Ese no es el espíritu de la ley de dependencia. En este contexto actual de crisis energética, ¿cómo valora también las medidas del gobierno de ahorro energético y también esa bonificación del 50% para el transporte público de las islas? Yo creo que el ahorro energético es una medida importante y necesaria, pero más allá incluso de esta crisis que estamos sufriendo debido a la guerra iniciada por Putin, a esa guerra tan cruel que estamos viendo en Ucrania. Yo creo que el ahorro energético debe ser algo de lo que tenemos que tomar conciencia porque tenemos el cambio climático y tenemos que hacer todo lo posible para que ese desastre no continúe avanzando. Pero otras medidas, como es, por ejemplo, lo de la bonificación al transporte o el transporte gratis para uno y no para otro, yo creo que es algo totalmente injusto para Canarias, para los canarios, y más que se nos intente vender la moto, de que como ya tenemos las ayudas que nos compensan el transporte, que son unas ayudas y unas compensaciones que están en la ley del REF porque es un derecho que nos pertenece para compensar la lejan insularidad, eso es una cosa y no se puede mezclar en absoluto con una situación de crisis que estamos viviendo en este momento y con un trato como ciudadanos de segunda que nos está dando el gobierno de España. Y lo grave de todo esto es que el señor Torres haya tragado y haya aceptado que se note este trato y que además se intente confundir porque una cosa son nuestros derechos por nuestra lejanía insularidad, que son unas ayudas y unas bonificaciones que existen en una situación normal, de coyuntura económica normal, y otra cosa son medidas para afrontar esta crisis que sí se están aplicando en el caso de la península, pero no en el caso de Canarias. Dentro ya del ámbito sanitario usted no entiende, lo ha dicho, que no se hayan publicado las listas de espera sanitarias y también va a pedir explicaciones sobre todo el retraso de la ampliación del hospital materno infantil en Gran Canaria. Así es, la primera pregunta que he registrado para la primera comisión de sanidad que se celebra en el Parlamento de Canarias al consejero de Sanidad es el porqué de este retraso. El presidente Torres se comprometió en una pregunta que yo le hice precisamente en un pleno a que las obras se iniciarían en los primeros meses de este año, esas obras de ampliación tan necesarias para que nuestros niños en el materno tengan espacio y tengan una atención digna y de calidad. No entiendo el porqué de este retraso. El gobierno tiene que dar explicaciones y con respecto a la lista de espera todos conocemos a personas que están sufriendo dolor y que llevan semanas, meses esperando por una prueba diagnóstica, porque le vea un especialista, por una operación quirúrgica y es una situación que tiene que cambiar. Las listas de espera se tienen que abordar con planes de choque, los planes de choque que sean necesarios para ello y además tiene que haber transparencia, no puede ser que las normas nos digan que se tienen que publicar las listas de espera cada seis meses para saber el estado, se tenían que haber publicado en el mes de julio, estamos en septiembre y desconocemos cuál es la situación de nuestra sanidad en estos momentos. Esta falta de transparencia yo creo que también hay que denunciarla y creo que también los medios de comunicación tienen una labor importante en preguntar por qué no se publican las listas de espera de Canarias. Pues Vivina Espino, diputada del Grupo Mixto, gracias por habernos acompañado. Buenos días, Canarias. Gracias a ustedes, muy buenos días.